Barça y Osasuna se enfrentaron en el estadio del Camp Nou, José Arnaiz que repartía tarjetas de visita con este chupinazo que acaba despejando a saque de esquina Marc-André Ter Stegen. Aquí llegaría el gol de Osasuna, estupiñar, ataque el espacio, mete el centro y José Arnaiz, ex del Barça, lograba meterla dentro. Venía de marcar en su último partido con la camiseta de Osasuna ante el Celta, Leo Messi que estrellaba aquí el balón en el larguero, no iba a rematar entre los tres palos el Barça en los primeros 45 minutos. Al cuarto lanzamiento, Leo Messi lograba el tanto del empate, un Barça sorprendido por Osasuna, con un sistema de tres centrales, dos carrileros, le costó muchísimo. Leo Messi tirando del carro y tirando ese codazo, Enrique Gallego le había mostrado Sánchez Martín en la carturina amarilla después de la revisión del Bar, lo expulsó. Con uno menos incluso Osasuna fue capaz de esto, el gol de Roberto Torres para una noche histórica, el 1-2, había marcado dos goles en el partido de la primera vuelta, incluso descendido, aunque marcando con la camiseta de Osasuna en el estadio del Camp Nou, las vueltas que da la vida. No le dio la vuelta al marcador el Barça con este remate de Luis Suárez al palo, al final derrota del Barça de Quique Setién, victoria de Osasuna en el equipo de Yagoba Rasate. ¡Gracias!